Irina Baeva impactó a sus admiradores tras publicar una foto en la que posa al lado de Gabriel Soto. Aunque en la imagen la pareja luce espectacular, lo que llamó la atención del post es que la rusa habría enviado una indirecta a Geraldine Bazan. Irina Baeva es una de las personalidades más polémicas del momento, pues luego de reconocer su romance con el galán de telenovelas, mismo que habría provocado su divorcio con Geraldine Bazan, no ha dejado de estar en el centro de la atención pública. Y su estancia en las paradisíadas playas de Huatulco y Cancún, donde lució su exquisita figura en un diminuto bikini. Además, este lunes publicó una foto en la que luce un espléndido atuendo blanco con estampado a rayas, y aparece en una pose muy romántica con el exeposo de Geraldine Bazan, mientras realizan un paseo en bote. En la descripción de la imagen, en la que se muestra muy cariñosa con Gabriel Soto, la candente rusa escribió el siguiente mensaje. Somos de quien nos piensa a mitad del día y... sonríe. Aunque la sección de comentarios está desactivada, no cabe duda de que la romántica instantánea encantó a sus admiradores pues en cuestión de horas obtuvo más de 90.000 me gusta. ¿Crees que escribió el mensaje para Geraldine Bazan? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Irina Baeva. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.